El chico Se está como maternando esta mañana Ay, Diego, lo jalan Mira, mira el bebecito Creo que el pupuca lo tiene atrás Ayúdame, papi A ti, mamá Que fea Es grande, eh Ay, saluda leche Ten una vaca lechera No eres una vaca cualquiera Es condensada A que vaca tan salada Todón, todón, todón Oye, gallo Blanca Blanca ¿Dónde está? ¿Sabes lo que ella quería? Los patos, los gansos, los gallos Mira cómo hace el pupuca La vaca